saludos mi gente estoy súper contento porque todos estamos ganando mucho dinero si usted fue de los que invirtió cuando yo hice este vídeo que fue exactamente un mes atrás que le puse no se duerman con shiba inu para ese entonces cada token de shiba inu estaba alrededor de los 000007 centavos y como todos sabemos ya shiba inu se comió un 0 ahora solamente tiene cuatro ceritos y básicamente ese incremento es de un 811 por ciento como todos sabemos shiba inu destronó por varias horas a dogecoin y se encuentra ahora mismo en la posición número 11 y dogecoin se encuentra en la posición número 10 están en esa lucha campal como decimos nosotros ahora mismo tiene un market cap de 36.2 billones un volumen de 31.1 billones de dólares esto es algo gigantesco este volumen es en el periodo de 24 horas las monedas y circulación de shiba inu son de 549 trillones que todos sabemos que ya shiba inu tiene mecanismo de quemadura automático mi gente esto está buenísimo y quiero que vean esto necesito que analicen esto usted no puede ser parte de este 18 por ciento que son los que venden sus inversiones en shiba inu no no vendan no vendan tengan las manos de diamantes y sean parte de este 82 por ciento de inversionistas que no están vendiendo sus shiba inu les quiero mostrar algo rapidito este vídeo va a ser de mucha enseñanza miren qué sencillo es esto voy a voy a minimizar este momento lo pongo en un año y quiero que vean la ganancia en porcentaje miren esto 82 millones de por ciento solamente en un año ok vamos a hacer una matemática sencillita todo esto quiere decir que si un año atrás usted invirtió mil dólares en shiba inu a un porcentaje de ganancia de 83 millones en por ciento mi gente esto se traduce a que esos mil dólares usted lo multiplicó 830 mil veces que quiere decir eso miren estos mil dólares por 830 mil veces que usted multiplicó su inversión inicial significa que boom esto es el dinero que usted tuviese hoy día si usted hubiese invertido un año atrás 830 millones de dólares pero no se sienta mal si usted de los que invirtió un mes atrás cuando le cuando yo hice mi vídeo que apenas costaba 0 0 0 0 0 0 0 7 23 es una ganancia de casi un 800 por ciento mil dólares con una ganancia de un 800 por ciento equivale que usted multiplicó su dinero ocho veces y ya sabemos cuál es el resultado ocho mil dólares en menos de un mes esto está súper súper buenísimo mi gente y aún le queda mucho mucho por recorrer a shiba inu bueno mi gente este infográfico es básicamente el total de direcciones de tenedores o holders en inglés de la criptomoneda shiba inu tras lograr el logro sin precedentes de shiba inu de superar la capitalización de mercado de dogecoin ayer que ayer fue 27 de octubre del 2021 shiba inu ha logrado lo que la comunidad le llama el verdadero cambio ahora el dogecoin killer tiene más de 800 mil titulares al día de hoy el día de hoy ayer se agregaron más de 32 mil 405 nuevos titulares en un solo día lo que eleva el número de direcciones de tenedores de shiba inu o holders de 784 mil aquí como pueden ver 784 mil 385 a 816 mil 790 titulares en total estos son grandes noticias mi gente como podemos ver este aumento es un aumento diario que esto es lo que debemos de tener mi gente para que la criptomoneda continúe en ese movimiento alcista les pregunto si ustedes tuvieron algún tipo de problemas con su plataforma de intercambio de criptomonedas yo en lo personal tuve problemas con coinbase y tuve problemas con cripto con coinbase no tuve acceso a mi cuenta como por varios minutos como dos horas que no pude entrar a mi cuenta y esto nos dice la alta demanda que shiba inu obtuvo ayer y por eso hubo esta baja de los sistemas en muchas plataformas de intercambio de criptomonedas de hecho este la demanda de shiba inu está en su punto más altos de todos los tiempos que incluso miren lo que tienen 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 esta petición de robinhood para incluir la shiba inu dentro de los intercambios y que ya básicamente está por encima de las 380 mil firmas en el momento que yo estoy publicando este vídeo que estoy creando este contenido para todos ustedes si ustedes aún no han firmado esta petición le invito a que lo considere y llene la aplicación esta fue este formulario es bien sencillo y de esta manera usted se agrega a los participantes que queremos que pongan a shiba inu en la plataforma de robinhood esto nos va a traer un beneficio aún más gigantesco del que estamos teniendo porque necesitamos más personas que continúen invirtiendo en shiba inu tengo precisamente un hermano mío que vive en new york y él no tiene acceso a poder invertir en shiba inu porque el estado de nueva york es bien es bien sensitivo o es muy autoritario de no dejar que su población pueda invertir en ningún tipo de restricciones como tienen algunos estados de los eeuu no sé donde usted viva que esté viendo este vídeo espero que usted tenga la facilidad de invertir en shiba inu de la manera que yo tengo yo puedo invertir en shiba inu en muchas plataformas y eso yo lo agradezco muchísimo les pregunto que ustedes piensan de este movimiento que está sucediendo ahora mismo con shiba inu en mi opinión si me preguntan yo pienso y considero que shiba inu aún tiene la gran oportunidad de eliminar o comerse como dice como se dice otro cero más que ustedes piensan de que esto sea posible o hasta aquí llegamos en mi opinión vuelvo les recalco yo sí considero que shiba inu puede comerse otro cero déjeme saber su opinión en el aire de los comentarios nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace